Hola, buenas, soy Fran, jugador del NELA y voy a responder a las preguntas que nos mandan desde el club. Primera pregunta, ¿referentes en el fútbol y por qué? Pues a mí me gustaba mucho Henry, sobre todo en la época del Arsenal, por la elegancia que tenía al jugar y la calidad que demuestraba cada partido. Pero bueno, yo soy de Atleti de Bilbao y me fijaba mucho en, sobre todo en Julien Guerrero, pero más por mi posición, en Joseba Echeverría. Y nada, me gustaban pues por su sentimiento y el respeto que tenían hacia el club y bueno, que es un poco lo que me pasa a mí con el NELA. Dos, esquema y modelo de juego. Pues a mí me gusta el 4-2-3-1, que creo que te da bastante equilibrio tanto en ataque como en defensa. Aunque bueno, después dependiendo cada rival habría que poner un esquema u otro para intentar ganar el partido. Tercera, ¿lo que más me gusta del club? Pues aquí coincido con la mayoría de mis compañeros, que es la gente. Tanto la afición, que da igual vayamos donde vayamos, que siempre haya alguien viéndonos, sea en Ávila, en Segovia, en Soria, en cualquier lado. Siempre viene alguien a vernos y bueno, eso se agradece. Y también lo que me gusta es la directiva, que está ahora, bueno, que desde que está, que llevan haciendo las cosas muy bien. Y que cuando crees que no pueden mejorar una cosa, siempre te sorprenden y lo mejoran. Cuatro, aspectos a mejorar del club. Bueno, pues yo pocas cosas mejoraría, pero por decir una, diría que el equipo B, intentar que sea un poco más fuerte. Bueno, ya sé que es el primer año que se hace el equipo y es normal que cueste. Pero bueno, yo si mejoraría algo sería eso. Cinco, mejor recuerdo con la camista del Nela. Pues aquí no sabría con qué quedarme, porque tengo varios recuerdos. Podría decir mi primer año en el Nela, que fue en Alevines, que ganamos la liga y también nos entrenaban Luqui y Genin. También tengo, pues, el primer gol que marqué con los aficionados, que fue en Belorado, en el 2008 me parece, creo que fue. Que cada vez que íbamos a jugar ahí después, siempre me recordaba Luqui. Mira Fran, ahí fue donde marcaste tu primer gol, con el Nela. Bueno, también podría recordar, como muchos compañeros, el partido de Miranda. Ese desplazamiento de gente que hubo, pues, fue increíble. Pero yo, si me tengo que quedar con uno, me quedaría con la liga del ascenso. Tanto con lo personal como con lo colectivo. En lo personal, porque yo creo que fue, si no el mejor, de los mejores años que he estado en el Nela. Porque marqué, si no me acuerdo mal, 23 goles. Y estuve muy regular ese año. Y en lo colectivo, pues, ¿por qué eso? Porque hacía mucho tiempo que no se ha ganado la liga, que no se ha extendido al regional. Y, bueno, se consiguió. Siguiente pregunta. Mejor jugador con el que he compartido vestuario y mejor contra el que me he enfrentado. Mejor compañero no sabría qué decirte. Podría decirte que cuando empecé a jugar, por ejemplo, en Aficionados, no sé, Baldo, Abel, Toño, Edu Callejo también, pues, me ayudaron bastante. Te decían consejos para qué podías hacer y mejorar en el campo. Bueno, podría decir eso. De los que están ahora también, Héctor, Iker, Pesca, no sé, no me quedaría con uno. Siguiente pregunta. ¿Qué es la pregunta? Ah, no, perdona. El rival. El rival al que me he enfrentado, mejor al que he enfrentado, yo diría que Lázaro, el de la granja. No sé, no sé, por su potencia, que tenía, tenía disparo, tenía, no sé, era muy habilidoso. Séptima pregunta. ¿Qué es la pregunta que me dice Dain? ¿Cuánto me queda en el futuro y cuándo podré colgar las gotas? A ver, yo de momento no pienso en dejar el fútbol. Yo, mientras vea que puedo seguir aportando al Nela y que yo me encuentre bien, pues, seguiré jugando. No me pongo una fecha para dejar de jugar, ni me pongo los años que sean para dejar de jugar. El siguiente, que es lanzar una pregunta al siguiente compañero, que es Fran, que es el portero del Nelave, que ha estado jugando con nosotros, entrenando. Y mi pregunta es, ¿qué pensaste o qué sentiste cuando Luke y Genin te llamaron para venir a entrenar con nosotros y a venir a los partidos con nosotros? Y nada, por último, para acabar, que es un mensaje a la afición. Nada, que mucho ánimo, que a seguir, que esto ya dentro poco se acaba. Que sigamos las recomendaciones que nos dicen para que esto acabe lo antes posible y nada, que nos vemos en el sato.